Cuando se trata de la defensa del Estado Social de Derecho costalicense y del orden constitucional, la Universidad de Costa Rica va a estar presente. Las universidades estamos haciendo lo que denominamos nosotros reingeniería de puentes. Estamos haciendo estos enlaces con diferentes sectores, como lo indiqué, que incluye incluso expresidentes y expresidenta de la República.